El programa sobre estas protestas de los médicos residentes de Pemex que pues no recibieron su aguinaldo completo, algunos les transfirieron dos mil quinientos pesos, más o menos del ochenta y tres por ciento que debían de recibir y bueno, tuvieron acercamientos con la Secretaría del Trabajo, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y por esto, bueno, los médicos han regresado a las protestas. Hoy se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México, decíamos en el resumen del inicio del programa, con la intención de llamar la atención del presidente López Obrador y que se pronuncie sobre este tema, pero para que nos explique sobre esta protesta, está en la línea el doctor René Palacios, residente de urgencias en el Hospital Central Norte de Pemex, aquí en la Ciudad de México. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, les saludamos desde aquí, afuera del Palacio Nacional. Pues cuéntanos, doctor, ¿qué es lo que estarían esperando de esta protesta? Pues justamente como se dijo hace unos días en la mañanera, estamos esperando que Petróleos Mexicanos acate la instrucción del presidente, donde claramente se dijo que tenía que darle solución a la situación de aguinaldo y los pagos que nosotros tenemos pendientes. ¿Y ustedes estarían esperando que ahora sí les depositen estos pagos o qué seguiría, doctor? Pues sí, justamente estamos nosotros esperando el pago y podernos sentar realmente a platicar con alguien de Petróleos Mexicanos. Desafortunadamente no hemos tenido acceso a alguna persona que nos dé solución al respecto de este problema. ¿Les llamaron ya alguna vez? ¿Tuvieron alguna reunión? ¿Han avanzado algo? ¿O en qué punto están ustedes específicamente? Pues en este momento estamos esperando, al parecer vamos a tener una reunión el día de hoy, por la tarde, y por la tarde hay un marino nacional con alguno de los directivos para ver si podemos darle solución. La cuestión ahí, pues hasta que se solucione, nosotros estaremos pues con la exigencia. ¿Con quién sería esta reunión y en dónde, doctor? Pues nos dijeron que iba a ser ahí en las oficinas de Petróleos Mexicanos, en Marina Nacional, y estamos esperando una confirmación de quién es el directivo que nos va a recibir. Si no les dicen que van a recibir estos pagos, o por lo menos no pronto, ¿ustedes qué seguirían en sus movilizaciones? Pues en este momento vamos a ir progresivamente aumentando la exigencia. Bueno, obviamente nosotros somos personas que están comprometidas con su trabajo, no hemos dejado de atender a los hospitales a los que nos encontramos, pero pues sí necesitamos una mayor visibilidad. Entonces ya hicimos un par de movilizaciones hacia Marina Nacional, una donde algunos de los compañeros acudieron a Circuito Interior, una en Periférico Sur. Pues la realidad es que queremos que la sociedad nos voltee a ver sin necesidad de hacer este tipo de manifestación. Aquí en el Zócalo lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una mesa de orientación médica gratuita para darle a la gente pues un poco del servicio que nosotros damos ahí en Petróleos Mexicanos, que de esa forma, de la misma manera en la que ponemos nosotros una solicitud para la gente, pues de la misma forma la gente se pueda beneficiar de algo de lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos médicos, doctor, serían los que están en esta situación? ¿Ustedes tienen ya, pues ya el número de médicos afectados? Somos nosotros 870 médicos residentes a lo largo y ancho de la República y aquí en la ciudad se encuentran dos hospitales principalmente, el Hospital Central Sur y el Hospital Central Norte. Y ellos albergan más o menos unos 500 de esos 800 médicos residentes. ¿Los serían 500 los que están más o menos con este problema? De hecho, los 870 residentes de todo el país sufrimos esta afectación al pago de la guinalda. ¿Su intención va a ser intentar entrar a la conferencia del presidente López Obrador o nada más manifestarse aquí en el Zócalo? Pues lo intentamos, pero al parecer únicamente hay acceso en este momento a los medios, los que están acreditados y los medios que llegan muy temprano no acreditados. Entonces, nos mantendremos en este momento aquí a las puertas de la Nación Nacional, pues continuando con la exigencia para que la sociedad vea que este problema aún no se ha resuelto. Ayer estuvieron ya en el Zócalo de la Ciudad de México realizando consultas a la gente que se les acercaba. ¿Cómo les fue ayer y hoy también estarán en esta actividad? Sí, el día de ayer, a pesar de que fue breve, dimos más de 100 consultas a las personas que se nos acercaban. Les dábamos una orientación médica gratuita y pues muchos problemas como los problemas de salud que ajejan a la población mexicana, pues aquí se presentan. Les dimos un poco de orientación, la verdad que nos fue bastante bien el día de hoy. Pues nuevamente vamos a instalar esta mesa de orientación médica gratuita para que la gente se pueda acercar con nosotros, nos pueda preguntar, nos podamos nosotros orientar de qué es lo que deben de hacer para mejorar su salud. ¿Y qué pasa, doctor? Porque ayer veíamos alguna información que además de la falta de pago de aguinaldo a ustedes, también algunos médicos estaban acusando que no estaban teniendo sus vacaciones como les correspondía. Pues sí, desafortunadamente la empresa ha tomado esto como, la cuestión de las vacaciones, como un instrumento para hacernos tratar de que allá modificaran el rol de vacaciones. Bueno, no lo modificaron, realmente lo suspendieron, le dijeron a todos los directores de enseñanza. Todos los encargados de enseñanza que suspendieran las vacaciones y también que cancelaran las rotaciones. Una cosa que es gravísima para los médicos residentes, pues las rotaciones muchas veces son al interior de la República o incluso algunas en el extranjero que están pactadas desde hace años. Pues esta situación, pues nosotros la vemos como un medio de represión que está haciendo la empresa hacia nosotros, únicamente por pedir lo que es nuestro, lo que nos correspondía, lo que nos pagaron el año pasado incluso. ¿Usted qué le pediría al presidente López Obrador o a las autoridades que tendrían que estarle resolviendo, pues, estas peticiones a ustedes los médicos? Pues, este, ahí la cuestión sería, el presidente ya dio instrucción de que se resuelva esta cuestión, únicamente le pediríamos a las autoridades que hagan caso del presidente, ¿no?, que no hagan oídos sordos de lo que les ha dicho. Obviamente, si la instrucción viene del Ejecutivo, de la figura máxima del Ejecutivo, pues tiene que ser atendida por esta empresa productiva del Estado. No pueden hacer oídos sordos a esta situación y, pues, vamos a seguir haciendo voz para que toda la gente sepa qué es lo que está sucediendo. ¿Estas protestas de ustedes se dan no en su horario laboral? ¿Ustedes siguen trabajando? Pues, lo que estamos haciendo ahorita es que estamos teniendo una asamblea permanente y dentro de esa asamblea permanente que se lleva, se atienden los casos de extrema urgencia, los casos que ponen en riesgo la vida, y hay algunos compañeros dentro de los hospitales que, por las actividades que desempeñan, pues, tienen que trabajar bajo protección. Entonces, así funciona ahorita, como es el esquema general de esta situación dentro del hospital, no se han suspendido los servicios. ¿Algo más que usted quiera agregar, doctor? Pues, únicamente, queremos hacer hincapié en que nuestra demanda es justa. No estamos pidiendo algo que no tenga ningún otro trabajador de la empresa. Queremos que la empresa nos escuche y, sobre todo, también que detenga las amenazas en contra de los participantes de este movimiento. Nosotros somos médicos, somos gente comprometida con la salud de la población, somos gente comprometida con nuestra empresa y, pues, esperamos que la empresa también se comprometa con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, estamos a la orden. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí está el doctor René Palacios hablando sobre las exigencias de los médicos residentes de Pemex que tienen días ya protestando y, bueno, las autoridades, pues, no les han resuelto sus demandas. Estaremos pendientes de las actividades que van a tener ellos, pues, en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México. Sí, chicos. ¿Cuál es el caso de los médicos?